Hola, soy Elandra Sánchez Carbonell y estas son las informaciones del día por Noticias CTV. Jenny Berenice sobre caso Calamar dice que este caso de criminalidad organizada es muy poca vista en la región. La directora de persecución del Ministerio Público Jenny Berenice Reynoso afirmó que el caso Calamar se trata de un caso complejo para detener la criminalidad organizada muy poco visto en la región. Al salir de la audiencia de la medida de coerción que fue aplazada para el domingo, dijo que el órgano persecutor trabajó sin descansar en el entramado delictivo y de manera preliminar colocó imputaciones de cargos a los fines de obtener una medida cautelar. Más que sustentado, las pruebas están acreditadas para sobreabundar en esta etapa del proceso en las que nos encontramos, destacó la magistrada. Señores, igualito o parecido al caso de Brecht, vamos a ver el desenlace de este caso, Operación Calamar. Así que para mantenerse informado y actualizado, síguenos en Noticias CTV.